hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a este es su canal de s tutoriales hoy les traigo la segunda parte del curso peyes para iphone el procesador de texto pero antes de continuar quiero pedirte que si no te has suscrito al canal te recomiendo que lo hagas tocando aquí debajo en la parte de abajo de la pantalla para que no te pierdas las novedades de los diferentes cursos o tutoriales que vamos realizando de inmediato vamos con la intro bien como en la primera entrega tenemos aquí en la pantalla el icono de peyes tocamos se abre la aplicación vamos a elegir práctica 1 aquí vamos a continuar utilizando lo que es eliminar imágenes o figuras tocamos una imagen y en el menú seleccionamos eliminar hoy nos vamos a enfocar en la opción agregar persona este botón nos permite compartir documentos en tiempo real a través de la aplicación de mensajes o whatsapp o cualquier otra opción de correo aquí tocamos el mensaje se abre la opción para compartir donde vamos a escribir el nombre de la persona a quien le queremos a quien queremos agregar para compartir el documento aquí muestra una pequeña tarjetita con el nombre de la persona que acaba de iniciar en el documento compartido ahora lo que les voy a presentar es un ejemplo de lo que es editar un documento con varias personas en tiempo real aquí abrimos la aplicación peyes y vamos a la opción recientes vamos a elegir tesis 1 aquí se abre el documento aquí lo vamos a compartir pero en vez de mensajes vamos a elegir la opción de whatsapp se abre nuevamente el menú donde buscamos a la persona escribiendo el nombre correspondiente a quien queremos agregar en el documento compartido le damos a continuar aquí en esta pantalla vemos el otro teléfono de la otra persona de ejemplo sale mi nombre arriba vemos que le llegó el mensaje con un enlace y una pregunta abrir tesis 1 en peyes le damos a abrir y se abre el documento en el otro dispositivo si en algún momento tenemos un documento abierto y presenta algunas palabras marcadas con una pequeña línea roja debajo eso indica que posiblemente el diccionario no lo reconozca que no reconozca esa palabra o simplemente esté mal escrito lo que hacemos en ese caso que utilizamos el zoom utilizando ambos dedos para ampliar la pantalla vamos a elegir esta por ejemplo argumentada supongamos que esté mal escrita o que el diccionario no la reconoce nos da un menú al tocar la palabra donde podemos aprender palabra o agregar una de las sugerencias que nos muestra peyes ahora vamos a empezar a modificar el documento para que puedan notar cuál es el resultado al editar un documento por diferentes personas en tiempo real además podemos seleccionar la palabra o las palabras que queremos nos movemos en el menú y elegimos resaltar esto lo vamos a ir aplicando todas las palabras o a todos los párrafos que nos interese para realizar un resaltado que nos va a permitir más adelante hacer un resumen de ejemplo en este tutorial tutorial, seleccionamos y elegimos resaltar, seleccionamos nuevamente otro párrafo que nos interesa para resaltar y en el menú elegimos resaltar, nuevamente seleccionamos, se abre el menú y buscamos resaltar, ahora me voy al final de la página y voy a elegir en el menú insertar salto de página, esto me permite crear una página nueva donde voy a ir copiando y pegando el texto que no me interesa para el resumen que estamos realizando de ejemplo, todos los cambios que voy haciendo aquí en este dispositivo los demás miembros lo pueden visualizar en tiempo real, más adelante les muestro cómo se verá en el otro dispositivo de ejemplo corto y pego todo en la segunda página y en la primera página me queda todo lo resaltado y ahí tengo mi resumen realizado ahora vemos la pantalla de otro dispositivo diferente al mío y si ven se va reduciendo el texto en la página según en el dispositivo que yo estaba utilizando iba modificando el texto seleccionando y cortando para pegar en la segunda página entonces lo amarillo va quedando solo en la primera página por eso no se visualiza el teclado porque es un dispositivo donde los integrantes lo verían de esta manera la aplicación le permite aceptar o rechazar algunos cambios esto ha sido todo por el momento nos vemos en el próximo vídeo espero que les haya gustado pero antes te recuerdo que si no te has suscrito al canal puedes hacerlo aquí debajo puedes indicar si te gustó si no te gustó cualquier inquietud lo puedes dejar en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y